El rapero conocido por su éxito Soy Mexicano, Ese es mi bandera, perdió la vida en su casa de Jalisco durante un fatídico suceso que inicialmente se reportó como un asalto, pero que posteriormente se confirmó como un intento de secuestro. Tres individuos armados ingresaron a su hogar en Jalisco y en un acto de violencia atroz le dispararon al rapero. A pesar de la gravedad de sus heridas, su esposa actuó con valentía y rapidez al trasladarlo al hospital. En un intento desesperado por salvarle la vida, sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los médicos, Lefty SM falleció, dejando a sus seguidores y seres queridos con un profundo dolor y conmoción. No sé por qué ponen que fue asalto cuando en realidad te fueron a matar, mi amor. Gente envidiosa Escribió la esposa de Lefty SM. Su mensaje conmocionó a la comunidad de seguidores y sus seres queridos, quienes han estado buscando respuestas y justicia en medio de esta tragedia. En sus palabras, ella destacó el ardo trabajo y dedicación que Lefty SM ha invertido en su carrera musical. Su esposa afirmó que el rapero nunca había sido una persona conflictiva, sino alguien que siempre buscaba lo mejor para su familia y sus hijas. El trágico destino de Lefty SM es un recordador impactante de los peligros que enfrentan muchas figuras públicas y artistas en el mundo de la música. La envidia y la violencia pueden acechar incluso a quienes trabajan inalcanzablemente para perseguir sus sueños y hacer una contribución positiva a la sociedad. ¡Suscríbete al canal!